¡Angustia! De no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón ¡Angustia! Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón 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 E el tercer año